...y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Pierde el control del balón. Muy buena entrada, la pelota al costado. Entra el jugador y quizá tenga una. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Jorge Hernández. Esa pelota que va por la banda. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Epa! ¡Esta es buena! Que le traigan una limosina, por favor. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gooooool! ¡Closo! En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Oribe Peralta. Ahora Paula Aguilar. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Se viene la empata! ¡Romero! ¡Le va a pegar y está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Les cuentan! ¡Este es el gol que pone el empate! Con elegancia Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Esa pelota por el costado. ¡Entra en zona de peligro! ¡Muy buen valor al vacío! ¡Muy buen valor al vacío! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas! ¡Esa pelota que no llega a destino y se escapa! ¡Recibe compañía! Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. ¡Romero! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Romero! ¡Le va a pegar el salón! ¡Chancletazo! El árbitro señala un tiro de esquina. ¡Paolo Gold! ¡Una muy buena tejada! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Pierde el control del balón! ¡Carlos Darwin Quintero! ¡Oribe Peralta! ¡Están sosteniendo muy bien la pelota! ¡La guardan, la protegen bien! ¡Tocan y la mueven! ¡La guardan, la protegen bien la pelota! ¡Carlos Darwin Quintero! ¡Empiecen a grabar, señores! ¡Este es una orquesta! ¡Le va a pegar desde ahí! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. ¡Fue un defensor! ¡Vamos! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente! ¡Pésimo servicio! ¡Mueve un Carlos Darwin Quintero! ¡Aleja momentáneamente el peligro con la entrada! ¡Pero se viene el córner! ¡Ojo! ¡Franco Jara! ¡Se están adueñando de la redonda! ¡Franco Jara! ¡Paolo Goltz! ¡La pelota que queda en la defensa! ¡Michael Arroyo! ¡Franco Jara! ¡Franco Jara! se van acercando viene una oportunidad clara Jorge Hernández Guzmán García en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ha barrido espectacularmente bien Oribe Peralta Michael Arroyo quizá por acá encuentre la oportunidad Colomar Romero qué bonito disparo tapado muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta habrá tres minutos de tiempo agregado lleva la pelota zona de peligro Romero buen rechace el disparo un zapatazo ¡Gol! el gol que les da la ventaja en el partido gran jugada con un final inmejorable siempre hay que seguir la jugada fijate que si no no hubiese acertado con el rebote así están las cosas señoras y señores 2 a 1 2 a 1 después de 45 minutos ¡Gol! este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles Rodríguez Guzmán entra en zona de peligro quieren abrir esa defensa qué buen juego de tuque y tuque uno más y otro más y la pasan y no la regalan con la piocha cae la defensa destruir el trabajo de los albañiles Hernández entra el jugador y quizás tenga una se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado Romero ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha esto es un espectáculo mueven el balón lo están meciendo toca y toca por los costados quieren buscar un espacio el empate está comán gol enorme gigantesco lo ha empatado todo de nuevo un partido parejito en el resultado en la pizarra la evidencia de este festival de goles dos a dos Romero esa es como toca la pelota está transitando el perímetro del área buscando un espacio que bien recibió esa pelota como la durmió buena chance Romero le pega gol es el gol que lo pone en ventaja ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso tres a dos en la pizarra vaya festival de gol Gutiérrez atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio los están mariendo los rivales vaya manera de tocar se van acercando viene una oportunidad clara ahora sí se viene se viene Peralta colorible el cepillo Peralta con elegancia Mario pero para la elegancia también hay inteligencia y hay que tener la cabeza muy fría espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere si hubo fútbol en la cancha hoy Mario se está yendo de a poco cada paso que de este jugador yo creo que el cambio viene para favorecerlo el técnico muy inteligente para que salga a ovacionar se ha equivocado en el traslado un pase sin destino y se va por la banda ha conseguido muy bien ese balón le va a pegar gol gol coloso señores por algo está en el equipo pero está en el banco el entrenador lo hace entrar y marca espectacular ¿sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible siete goles ya van a parar en algún momento cinco a dos la pizarra quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque le va a pegar le va a pegar y le sale un chancletazo Carlos Darwin le saca la pelota que sigue libre busca un carril para afuera transporta la pelota a zona de ataque quedan 15 minutos en este partido ahí llega el apoyo del atacante encuentra el disparo y ha pasado cerca José Daniel Guerriro se dan cuenta que tocar el balón es lindo lo que pasa es que mientras das más toques es una muestra de un juego en equipo Franco Jara Paula Aguilar míralo al técnico visitante como manda la chica permanentemente a mí me parece fenomenal porque el equipo local está apretando demasiado esta pelota lleva nombre y apellido es una gran intercepción de pelota quedan ocho minutos por jugarse mala la entrega del balón quizás por acá encuentra la oportunidad le quiere pegar le pegaste horrible papá que feo le diste a esa pelota espantoso de cabeza el compañero me parece que acá se viene la tarjeta amarilla y es amonestado por esa falta Jorge Hernández ahora ya tiene la pelota y que hacen con ella esto aparentemente es una lesión muscular el jugador está tendido sobre el césped una historia la que contamos antes y otra la que ojo que se viene y bandera levantada Carlos Darwin Quintero ahora Paula Aguilar Romero Guerrero se jugarán tres minutos más en este partido se inventó una línea de pase ahora Paula Aguilar Franco Jara Carlos Darwin Quintero aquí puede haber una oportunidad le pegues un zapatazo ya les dijo que quiere hacer se prepara para el tiro de esquina para el tiro de esquina